Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS. Y Jimin está decepcionado del video musical de Dynamite, ¿por qué? A Dynamite le fue bastante bien en las listas de música y en páginas de tendencia, como YouTube, durante agosto del 2020, e incluyó algunas fotos adorables de estos artistas de K-pop. Esto es lo que dijo Jimin sobre la escena con el miembro más joven del grupo Jungkook. El grupo de K-pop está iluminando las listas de música con su nuevo sencillo Dynamite. El video musical de la canción, recientemente lanzado por BTS, presenta colores brillantes, un ambiente retro y una sensación edificante, ya que los miembros de BTS esperan traer un poco de felicidad a los fanáticos durante esta pandemia. Esta es una situación a la que se enfrentan todos los demás en todo el mundo, así que comenzamos por explorar qué podemos hacer realmente bien. El video musical de Dynamite destacó a los artistas de K-pop bebiendo leche, comiendo donas y bailando estilo libre. Un momento para Dynamite fue el estilo libre de los miembros de BTS. Según los fans, RM preguntó a los creadores detrás del video musical que le pidieron a Jimin que saltara sobre la espalda de Jungkook. Jimin respondió diciendo que era estilo libre. Cuando los chicos reaccionaron al video musical por primera vez durante el V-Live, llamaron el momento tan sentimental. Jimin sonrió en respuesta, y esto no sería la única vez que estos dos robaron el corazón en el video musical para Dynamite. Algunos incluso señalaron las similitudes con el baile en solitario de Jimin y los movimientos de baile de Michael Jackson. No solo los bailes fueron sin guión, los chicos bailaron juntos con sus ropas color pastel, mostrando aún más sus talentos. Sin embargo, esto no sería el comienzo de esta era retro, ya que Aaron confirmó que un nuevo álbum ya está en proceso. A pocos horas del lanzamiento del video musical para Dynamite, los miembros de BTS rompieron récords en YouTube. Según se informa, el video obtuvo 10 millones de visitas en 20 minutos y más de 50 millones de visitas en menos de 24 horas. Otros videos musicales, incluidos DNA y Boy With Love, hicieron historia en YouTube. Los fanáticos de este grupo de K-Pop hicieron que el video musical fuera un tema en tendencia en las plataformas en redes sociales. A menudo compartieron su amor por el grupo de K-Pop y esta nueva era retro y optimista. Se presume que se anunciará más información sobre el próximo álbum de BTS en las próximas semanas. El video musical para Dynamite ya está disponible en YouTube. Y Mujer Corpulenta comparte la historia en la vida real de lo que hizo Kwan-Gi cuando su ascensor superó la capacidad de peso. Kwan-Gi la salvó de una situación humillante. Una mujer que descubrió que tenía un tipo de cuerpo corpulento en ese momento, compartió una historia sobre la vez que se encontró con Kwan-Gi en el ascensor de una tienda departamental y lo que hizo cuando el ascensor emitió un pitido notificando que se había excedido la capacidad de peso. Creo que ya sabemos lo que hizo, ¿verdad? El internauta titula la publicación Un conmovedor avistamiento de Kwan-Gi y la historia dice lo siguiente Me conmovió Kwan-Gi cuando tenía un tipo de cuerpo corpulento. Haya mucha gente en el ascensor de una tienda departamental y yo, Kwan-Gi y su estilista también estábamos ahí. Entre el último y tan pronto como lo hice, el ascensor emitió un pitido, lo que significa que se superó la capacidad de peso. Todos me miraron y me sentí avergonzada, pero Kwan-Gi inmediatamente me miró y salió del ascensor con su estilista y bromeó. Ahora pesamos más porque comemos demasiado. Trató de hacerme sentir menos avergonzada. La conmovedora historia tiene a los internautas llorando mientras dejan comentarios como Algunos otros comentarios incluyen Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esta situación? Sin duda muchos coreanos son de este tipo que apoyan a los demás y creo que él no es una excepción. Me recordó bastante a los coreanos que suelen ayudarte cuando estás en tu viaje a Corea. Aunque también esto habla muy bien de él, ya que como en ese momento no se encontraba detrás de las cámaras, muchos artistas como muchos saben, actúan de una manera diferente en las cámaras simplemente para agradar a las personas. Y detrás de las cámaras son personas un poco no tan buenas y amigables, pero esto nos demuestra que él es una verdadera buena persona. ¿O tú qué opinas? Dale like solo por esa buena acción. Y BitHit es criticado por las empresas que usan fotos para artículos que excluyen a Jimin de BTS. Los fanáticos esperan que esto se solucione lo antes posible. Mientras BTS está batiendo récords con su nuevo sencillo Dynamite, Los fanáticos encuentran que las noticias y los medios sobre el grupo están usando una foto que no mostraba a Jimin. Todas estas cuentas de medios eran empresas verificadas oficialmente que promocionaban los nuevos registros de BTS. La foto en cuestión es la toma inicial del video musical que muestra a todos los miembros alejándose, revelando así a Jimin en la parte de atrás. Los fanáticos sintieron que esto era una falta de respeto para el grupo, haciendo que pareciera que ignoraran completamente a Jimin en la foto. Los fanáticos se pusieron manos a la obra y enviaron correos electrónicos a BitHit, solicitando que solucionen este asunto rápidamente y le den a Jimin el reconocimiento que se merece. Los fanáticos están cansados de ver a ciertos miembros desaparecidos en las fotos promocionales y esperan que BitHit investigue este asunto para que los 7 miembros reciban la misma promoción y reconocimiento que merecen. Estas son algunas de las muchas cuentas oficiales que han usado esta foto para promocionar al grupo. Los fanáticos han comenzado a solicitar a BitHit que investigue este asunto y lo solucionen adecuadamente. Los fanáticos han recopilado capturas de pantalla de muchas cuentas con la foto y esperan que ayuden a usar la foto de promoción que muestre a los 7 miembros. Todos sabemos que BitHit es OT7 y los 7 han contribuido juntos a crear este sencillo. Los fanáticos esperan que este problema se resuelva de la manera rápida y eficiente a medida que continúan con sus promociones. ¿Y BitHit y Arena Grande podrían estar juntos? Ha surgido un rumor que ha enloquecido a todos los fieles fanáticos de BitHit y Arena Grande, pues este asegura que la artista estadounidense y la exitosa banda surcoreana se encuentran trabajando en una colaboración musical de la cual no se conoce ningún detalle hasta ahora. No se puede negar que BTS ha logrado convertirse en un fenómeno mundial gracias al talento y carisma de los 7 integrantes. Es por ello que no sorprende en lo absoluto que poco a poco estén colaborando musicalmente con grandes estrellas de la talla internacional como Sia, Steve Aoki, Nicki Minaj y Kelsey. La noticia de que una nueva canción de la banda junto a Ariana Grande se viralizó de manera inmediata por todas las redes sociales debido a que la persona que filtró dicha información es un insider, una fuente confiable que en ocasiones anteriores ha dado a conocer novedades del mundo de la música antes que nadie. El insider cuyo usuario en Twitter es arroba stanglex es conocido por revelar algunas primicias musicales a los fanáticos y muy rara vez falla. Un ejemplo de ello es que en el pasado 30 de julio confirmó que Cardi B y Meghan Tree Taylor lanzarían una colaboración musical bajo el título The Fitnessers, aunque al final se terminó llamando WAP. Otro caso es la tan esperada colaboración de Blackpink y Selena Gomez, quien según la información revelada por el insider, ésta llevaría el título The Get Over You y no Ice Cream, como se anunció posteriormente. También dio a conocer que el rapero Drake lanzaría un nuevo álbum. Dichos casos han provocado que ARMY y Arianators estén casi seguros de que la colaboración musical entre ambos es un hecho y de ser así, podremos estar a punto de disfrutar de una canción que tiene todo para ser un éxito a nivel internacional. Y ATS llama la atención de Daddy Yankee a través de la edición de fans de Tanks y Rompe. El 22 de agosto, un fan de ATS fue a Twitter para publicar un divertido videoclip que había sido editado para mostrar a ATS bailando su canción, Tanks, contra la banda sonora del éxito icónico de Daddy Yankee, Rompe. Curiosamente, la coreografía de Tanks coincide perfectamente con el coro de Rompe en el video. Poco después, Daddy Yankee emocionó a los fans al darle me gusta a la publicación de Twitter, lo que generó toneladas de tweets que clamaban por una colaboración entre ambos artistas. Y Dynamite debuta en el número 30 en la lista semanal de Billboard Pop Songs, basándose en la reproducción de radios. Esto significa el puesto más alto de un grupo en el chart, superando a Boy With Love, que alcanzó el número 35 en su momento. Y Dynamite ha superado 400,000 Shazams. Y el envío oficial de Dynamite superó 180 millones de visitas en YouTube. Se convierte en el envío más rápido en la historia de YouTube en conseguirlo. Y BitHit publicó el envío alternativo de V-Site de Dynamite. Y entrevista de BTS en Today Show. ¿Cuánto extrañan a sus fanáticos en este momento? ¿Cuánto desean poder verlos en persona? Namjoon respondió, estamos como locos, los extrañamos con locura.